¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Damaris Lorte y bienvenidos sean a un nuevo video. En este video vamos a estar haciendo un unboxing. Y ya saben que yo soy mujer de pocas palabras porque... porque sí. Ok, primera afortunada va a ser esta cosa que ahorita mismo la vamos a ver que es. Ok, primera prenda. Esta camisa está muy incómoda. Me he quitado otra pijama porque me estaba desesperando. Pero lo que me estoy dando cuenta es que me estaba desesperando es esta camisa. Me quedo muy apretada de aquí. De aquí. No voy a poder sacar bien la viola. Ahí se puede ver, ahí se puede ver. El color pero no me gusta porque queda muy apretada aquí y me está desesperando. Vamos con esto. Ok, otra. Vamos a abrir esta y también creo que es una camisa. Espero que esta no me desespere porque estoy a punto, estoy a punto de... O sea, este sí que está precioso. Vamos a probarla. Y así es como nos quedó. No. O sea, está hermosa, solo que... Espérate. 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 Pues ya les he dicho que no hay pechonolera, entonces, pues... Ni modo. Ni modo. Hay que respetar lo que Diosito nos mandó. Ok, miren. Me costó, me costó una eternidad para ponerme esto, pero se logró. Se logró. Se logró. O sea, tiene... No sé si tiene que ir más apretado o qué, pero... Hasta ahí lo aguanto. Hasta ahí lo aguanto porque me va a desesperar. Me imaginé que los corset desesperan, así que... Como que ya me está desesperando, pero... Es que a mí me encanta, me encanta andar floja. Pero no sé si estoy más delgada o qué, pero todo se me anda cayendo. Pero, Koomba, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola, me gusta para mí. Bella. Ella sabe que está buena. Ok, vamos con este. Guau. Se ve hermoso. Me encantó el color. Me encantó. O sea, me voy a empezar a vestir ya más con colores, pues. Porque casi siempre me he visto con colores... Blancos, negros... Y así me lo voy a probar. A ver cómo nos queda. Y así es como nos quedó. Está hermoso. Me encanta. Solo que sí me gusta un poquito ponérmelo por la señal. Pero... Es prácticamente como una faja. Me lo puse en el último... No sé si pueden ver. Bueno, la cosa es que trae aquí como tres o cuatro para brochar. Me lo puse en el último porque estoy muy delicada. Y así. Pero lo pueden ajustar. Este es extra small. Si no me equivoco. O small. Es... Si es extra small. Pero así nos quedó. O sea, estaba más cómodo que el otro. Y más rápido de poner que el otro. El otro me costó una eternidad para quitarme este. Me lo quería sacar por abajo. No se pudo. Me lo quería sacar por arriba. Me costó una eternidad. Tres horas después me puse este. Así. Ahora se los voy a moderar. Vamos con este. Me encanta abrir paquetes. Esto es... Una camisa. Siento que va a ser mi amada camisa. La vamos a probar ahorita mismo. Y así nos quedó esta. Esta... Ya. Ya. Sin broma. Ok. Ok, o sea, está linda, me encantan los brazos, algo así como para ir a bailar, la bamba, para bailar, ok, así se ve de atrás, pues, normal, ok, vamos con Y yo ya no me acordaba que había pedido otro pantalón O sea, ¿qué me mandaron? Esto, sinceramente, es petite Es petite, es extra, extra, es mal Pues le vamos a tener que jalar todo de esta pita porque Pues se me va a caer Está súper helado este pantalón Así es como se ve Está bien, pero como que es más para la calor Ahorita salgo afuera y me congelo Voy a sentir que ando desnuda No recomendado para invierno, pero sí para la calor Está bien cómodo, como a mí me gusta También le puedes añadir de acá Como si lo quieres suelto o lo quieres apretado Ahorita te enseño Así Así Ok, vamos por el último Ah, de hecho son tres Son tres iguales Cuando probemos Negra Esta Oh, las tres Las tres, ok Y así es como quedaron Así es de enfrente De atrás Creo que Ay Dios Dios Yo siempre les corto esto Para que no pase esto Yo se los corto A mí nadie me va a andar humillando Nadie Ahí está Ok, ahí está Creo que Estas Las puedes poner De diferentes Diseños He visto que se las dejan Nada más así Sin esto ha matado Ok, chicas Con este pantalón Sí que hay que tener Cuidado Mi hija vino ahorita Y me jaló la cinta Y que se cae el pantalón Dios Desde ya Se los digo Desde ya Ya se lo digo Amiga Que hay que tener cuidado Si te vas a comprar Un pantalón de estos Amarrotelo bien Porque Te van a ver la zaga Bueno Break De gelatina Nunca pensé Nunca pensé que Estas gelatinas Me fueran a gustar O sea Nunca Luis las compró Y yo me las estoy comiendo Está rica Esta es otra forma Que te puedes poner Es la misma camisa Solo en diferente color Pero Pero Esa es otra forma En la que Te la puedes poner Queda Algo Aquí Y ahorita Le vamos a hallar Otra forma A la otra A ver Como nos queda Son las mismas camisas Y esta La puse Así Miren Que bonita Se ve O sea Yo dije En que otra forma Se puede poner esto Miren Wow Está súper cómoda Así como la hice Está súper Súper cómoda Así se ve Así se ve Como de aquí No se ve mal O si Nada Y si se ve Pues mi modo Yo así me la voy a trabar Miren Uy Se ve linda Estas prácticamente Las compré Más para Usarlas En el ginásio Y es Porque me encanta Usar este tipo De camisas Ok También pienso Que se las pueden poner De más diferentes formas Ok chicas Esto tendría siendo Lo último Solo que lo vamos a estar Probando En otro video Ya que esto es más Como para maquillaje O algo así Pero son pestañas Así que pues Estén pendientes De otro video Los días viernes Ya lo saben Y pues Esto ha sido Todo Por el video De hoy Las voy a extrañar Ok chicos y chicas Esto ha sido todo Por el video De hoy Ya saben Me pueden dejar Un lindo like Un lindo comentario Suscribirse a mi canal Y pues nada Nos vemos En un próximo video Bye